Con tan solo un año de estar constituidos, el Club Skate en Ocaña ha mantenido un proceso serio, buscando proyectar a los patinadores en el orden departamental y nacional. La institución deportiva es liderada por el licenciado en Educación Física, Frey Forero. El Club Skate en Ocaña ha venido participando desde el año pasado. En este momento estamos ya en proceso de afiliación a la Liga de Patinaje del Departamento. Contamos con unos deportistas que ya los estamos proyectando a nivel departamental. En abril tenemos una niña, Aura María Casadiego, en este momento es primera a nivel departamental en la modalidad de fondo, categoría 11 años y es una niña que venimos proyectando a nivel nacional. El 22 y 23 de marzo tenemos una salida con ella para la ciudad de Barranquilla, a una válida departamental en la ciudad de Barranquilla, donde vamos a empezar a mostrar ese trabajo que venimos haciendo aquí en Ocaña y vamos a empezar a proyectar a esta deportista y a todos los que vienen en este proceso a nivel nacional, que es lo que realmente queremos. El Club Skate en Ocaña mantiene abiertas las inscripciones para los niños y adolescentes que deseen hacer parte de estos procesos.